En una ratonera vivían temerosos del gato. Artos de la situación, decidieron reunirse todos los ratones. Estuvieron horas y horas deliberando, hasta que el más joven de todos dijo ¿Por qué no le colocamos un cascabel en el cuello? Siempre oiremos su cascabel antes de que llegue él. Estaban todos tan contentos con la propuesta que empezaron a celebrarlo. Pero de entre todos salió una voz. Era el ratón más viejo del lugar, que se preguntaba a sí mismo y a todos. ¿Quién va a ser el valiente que se acerque al gato y le coloque el cascabel?